Yo ni súbeme el volumen que la di como a empezar Con una del magnífico y con otra del chacal Que aquí todo el mundo está tomando chivas Pa' que la nota le suba pa' arriba Aquí todo el mundo se siente en el aire Todo el mundo se siente como un baile Yo no la tené tres Porque yo ando con tremendo pre, tremendo pre, 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 pre Prende, mano pa' arriba a toda la gente que me entiende La gente que vinieron con tremendo prende Y yo ando con tremendo pre, tremendo pre, 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 pre Prende, mano pa' arriba a toda la gente que me entiende La gente que vinieron con tremendo prende Díselo, pagando pecho, pa' que te moleste Te aconsejo que tú mismo te secuestres Yo soy el planeta Martín, soy un extraterrestre Yo no soy chocolate, yo soy chocolate, yo soy chocolate Báilelo, baila lo 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 Soy chamaco, yo ando mal, loco, yo soy un animal, yo me pongo descomunal, yo ni, yo soy un criminal. Y porque ahora porque tengo hay que contar, y todo el mundo conmigo tiene que bailar. Ahora todo el mundo quiere escucharme, y todo usted me quiere copiar. No, 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 no pasa trabajo, eso no se olvida mucho, eh, viste lo que son las cosas, no, 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 no Gracias por ver el video.